Que ganas de no verte nunca más, aunque me muera Hacerme de coraje y escapar por esa puerta Que ganas de no verte nunca más y ser valiente Decirte que con él estoy mejor, que me comprende A él es sobre el tiempo como a mí y a él es de la sangre como a mí Con él me encuentro nueva, tan dispuesta, tan entera La mujer de carne y hueso para amar Que ganas de no verte nunca más Que ganas de no verte nunca más Que ganas de cerrar este capítulo en tu vida Donde fuiste una mentira y nada más Que ganas de no verte nunca más Que ganas de no verte nunca más Y haberme dado cuenta que contigo estoy desierta Que no tengo más paciencia que inventar ¡Fuerte el aplauso para la India! ¡Ay mamacita hermosa! ¡Qué rico! Y ahora si ven por acá por favor Porque tenemos que ya invitar al escenario A nuestra Mini India ¡Canta Mini la India! ¡Párate acá! Ahí, cántala a todo el mundo por favor Ya sabes, yo soy Mini India Vamos ¡Sabor para la salsa! ¡Upa! ¡Yo soy Mini India! ¡Ese! Ahí va Que ganas de no verte nunca más ¡Ah no! Te lo confieso ¡Ah no! No pidas que me vuelva a equivocar No pidas eso Que ganas de no verte nunca más Y ser valiente Decirte que con él estoy mejor Que me comprende A él le sobra el tiempo como a mí A él le arde la sangre como a mí Con él le encuentro nueva Tan dispuesta, tan entera De mujer de carne y hueso para amar ¡Qué ganas de no verte nunca más! ¡Qué ganas de no verte nunca más! ¡Qué ganas de esas ranas de capítulo en mi vida! ¡No me fuiste una mentira y nada más! ¡Cántale, cántale! ¡Qué ganas de no verte nunca más! ¡Ahí! ¡Qué ganas de no verte nunca más! Haberle dado cuenta que consigo estoy de fiesta Que no tengo más paciencia que inventar ¡Fuerte un aplauso para Mini la India! Y que se sientan las palmas en el estudio Por favor, Mari Carmen Marín Muy bien, un poquitito de leche Pero me gustó esa energía Ahí está, cuatro puntos Ven por acá, por favor ¡Amy! Yo le doy tres puntitos Tres puntitos A mí también me gustó cuatro Cuatro puntos Ya perdí la cuenta Ya no sé cómo va